Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social, 4 de septiembre, un mes, bueno, que dicen que despierta un poco de nostalgia, no sé si por la vuelta mayoritaria al trabajo o al cole, para los nostálgicos desde luego es un mes delicado y ahora verán por qué. Pero antes, por supuesto, no nos vengamos abajo, ni mucho menos. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Dices bien, la nostalgia vuelve abajo, pero también ese halo de romanticismo es necesario para seguir adelante y contar historias como la que les vamos a contar a continuación, una historia basada en hechos reales, nunca mejor dicho, nuestra historia, la historia de esa parte de la bahía tan significativa como es el puerto de Santa María y ahora veremos por qué. Pues sí, bueno, el puerto y Cádiz, porque el vapor efectivamente tiene ese apellido del puerto, pero sin Cádiz pues no tendría sentido. El 30 de agosto de 2011 se produjo el fatal hundimiento del Adriano III del vapor. Un año más tarde contábamos así la noticia del reflotamiento anterior. El tradicional vaporcito del puerto podría volver a surcar la bahía la próxima primavera. Cuando se cumple precisamente hoy un año del desgraciado hundimiento del Adriano III, sus nuevos propietarios barajan esta posibilidad. Si se cumple con el programa que tienen previsto para la recuperación integral del barco. ¡Qué bella melodía! Estas sardas búlgaras del autor napolitano Vettorio Monti. Para acompañar, decía, bella melodía, para acompañar unas tristes imágenes. Así contábamos la noticia un año después del hundimiento en esta casa, en Onda Cádiz Televisión, nuestro compañero Miguel Velasco, que lamentablemente no se cumplieron. Nunca volvió a reflotarse, se reflotó, pero nunca volvió a surcar la bahía el Adriano III, sino que se encuentra varado en unas condiciones todavía mucho más paupérrimas de las que aparecen en imagen. El reflotamiento se produjo un mes más tarde de su hundimiento aproximadamente. Es decir, se hundió el 30 de agosto de 2011 y a finales de septiembre, en el Muelle Reina Victoria, se reflotó y se llevó a los astilleros de Navantia en San Fernando. Actualmente se encuentra en la ribera del Guadalete, así que una verdadera pena. Ojalá volviésemos a verlo como en esas imágenes que hemos visto al final de esta pieza. Bueno, al hilo de este hundimiento, Anabel, nosotros hemos querido invitar a una persona que conoce muchísimo el Adriano III, también los otros vaporcitos del puerto, porque Adriano III, digamos que sigue una saga. Y no solo, sino también lo que ha supuesto el surcar la bahía a esos faluchos que desde el siglo XV lo hacen desde el puerto a Cádiz. Autor de este libro, del puerto a Cádiz, los barcos del pasaje en la bahía de Cádiz del siglo XV al siglo XXI. Su nombre es Enrique Pérez Fernández, historiador, investigador y estamos encantados de que venga a iluminarnos sobre el vaporcito y todos estos barcos que surcaron la bahía durante tantos siglos. Bienvenido. Muchas gracias, Enrique y Anabel, por la invitación. Un placer, Enrique, tenerte aquí. Igualmente, venir a Cádiz, siempre. Y que nos hayan facilitado imágenes que ahora vamos a ver a continuación, imágenes de inmenso valor que se contienen en este tu libro. Sí, ese es un libro que salió el año pasado, en mayo del año pasado. Tuvimos ocasión con mi editor, el boletín del Puerto Santa María, con Eduardo Alvaladejo, de presentarlo en la Feria del Libro de Cádiz. Y bueno, entonces está publicado y ahí recojo, como bien dice, la historia en la bahía de Cádiz, pero muy especialmente entre el puerto y Cádiz, desde el siglo XV. Desde el fin del siglo XV, que es cuando la documentación escrita de archivos ya comienza a hacerse eco de esta tradición tan espléndida, como el tráfico de pasajeros, no comercial, sino de pasajeros, entre el puerto y Cádiz. El cuerpo del libro lo dividí en cuatro partes. La tres primera fue el centro de investigación, dedicado, como os digo, al tráfico entre el puerto y Cádiz. Los faluchos, los vapores y la saga de las motonaves de los adrianos. Y la cuarta parte, la restante navegación de pasajeros en la bahía, los barcos de la hora de rota, que voy a decir, en Cádiz, los vapores del dique que llevaban los trabajadores gaditanos a la factoría de Matagorda, el transporte de Cádiz a Puerto Real, la carraca, la navegación por los caños entre Chiclana y San Fernando, etc. Pero principalmente mi investigación fue la de, sobre todo, entre el puerto y Cádiz. Bueno, el vaporcito que tengamos constancia, pues los que lo han podido disfrutar desde 1955 con aquel primer barco, pero como bien comentas en el libro hay esa constancia, además, gráfica, hay muy buenas fotografías que nos remontan a siglos atrás. Además, este libro, sin duda, es una herramienta para que conozcamos nuestro pasado, nuestro presente, para jóvenes, especialmente, para todas aquellas personas que queremos conocer de dónde viene esa tradición por la navegación y, sobre todo, para el transporte de las personas que ya se venía haciendo desde antaño. Bueno, el transporte, especialmente entre el puerto y Cádiz, fluvio marítimo, siempre fue el transporte que empleaba casi todo el mundo. Era el atajo para, entre los gaditanos y los portuenses, comunicarse. Y no fue hasta mediados del siglo XX, ya con los coches, prácticamente cuando ya el cambio, pero antes... Y los puentes, ¿no? Y los puentes, claro, lógicamente, es cierto, ¿no? Pero antes, desde siempre, desde época romana, el atajo era la vía de comunicación entre una ciudad y otra, era la vía fluvio marítima, ¿no?, entre el puerto y Cádiz, desde época romana. Desde que Barbo el Menor establece en el actual puerto de Santa María el puerto gaditano, ¿no? Desde entonces, el tráfico de pasajeros, el vía marítima es el que todo el mundo utilizaba, ¿no? El puerto como cabeza de partido, que también reunía a personas que venían de poblaciones cercanas y que, bueno, tomaban ahí, precisamente, una de esas motonaves para acceder a la capital. Sí, sí, ya os digo que era el atajo, el camino más corto para llegar a Cádiz, o al revés, o pisar tierra firme en el puerto, siempre fue los barcos, ¿no?, desde siempre. Yo, aunque en el libro empiezo a estudiarlo desde el último tercio del siglo XV, que, como os digo, es cuando la documentación de archivos empieza a hacerse eco de ellos, de los que, genéricamente, siempre llamaron los barcos del pasaje, ¿no? Hay antecedentes, hay noticias sueltas desde mucho tiempo antes, ¿no? En la misma cantiga de Santa María, de Alfonso X, una cantiga, en una cantiga viene, ya aparece un barco del pasaje, ¿no? Mencionan esos barcos del pasaje. Sí, sí, ya se menciona, ¿no?, de un milagro que ocurre, supuestamente, ¿no?, que la Virgen intercede por una mujer enferma de tenia, solitaria, quien toma un barco del pasaje en el puerto y tiene que ir a la iglesia de Santa Cruz, a la catedral vieja que había fundado pocos años antes, en 1268, Alfonso X, y en agua de la bahía, en frente de la iglesia de Santa Cruz, pues la mujer expulsa esa culebra, esa tenia, ¿no?, que tenía alojada en el intestino, ¿no? Pero ya la misma cantiga dice que se embarcó en el puerto acompañado de otros, o sea que ya está mencionando y ya os digo, pero es especialmente a partir del último tercio del siglo XV, que coincide con, históricamente, cuando tanto Cádiz como el puerto empiezan, tienen un periodo poblacional y económico muy importante, ya a partir de entonces, es cuando ya de forma continuada hasta nuestros días, el tráfico de pasajeros en falucho, después vapor y después las motonaves de los adrianos, fue continuada, ¿no?, hasta nuestros días, hasta los catamaranes, o sea que... Sí, que siguen activos, claro. Que siguen. Bueno, hemos hablado del vaporcito del puerto y decíamos que sin Cádiz, claro, el vapor del puerto no tendría sentido, por tanto que es un poco que es compartida, ¿no?, el sentimiento de, no de posesión, pero sí, bueno, de arraigo, lo mismo. No, 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 es la misma historia, ¿no?, este libro está repleto de historias portuenses, pero a la vez de historia gaditana, ahí está una parte de la historia de la bahía en 400 páginas, en lo que al barco del pasajero se refiere, ¿no?, de... Lo que pasa es, según los periodos, estuvo, digamos, más vinculado al puerto o a Cádiz. O a Cádiz, fíjate. Sí, pero sobre todo, sobre todo por, ¿de dónde eran los armadores? En el periodo de los faluchos, del siglo XV hasta el último tercio del siglo XIX, estuvo vinculado al puerto, porque durante siglos los faluchos, los tradicionales faluchos pesqueros reconvertidos en barcos de pasajeros, tenían la base en el puerto, porque era un monopolio de los duques de Medina Félix, los señores del puerto, hasta más allá de 1729, 1729, igual que San Fernando, es cuando ambas poblaciones pasan a la corona, depende de la corona, pero pasan algunos años y no es hasta 1743 cuando sigue, cuando deja de ser un monopolio de los duques de Medina Félix. Después, a partir de ese año, el gobierno lo ordena, ya, digamos, entre comillas, el servicio se liberaliza, entonces ya entran otros empresarios que ponen sus barcos, su falucho para el tráfico de pasajeros. Todos esos siglos están vinculados más al puerto, porque la base la tenían en el puerto, y al contrario ocurre con la historia de los vapores, a partir de 1841 hasta 1929, que es el periodo de la historia de los vapores, que todos los armadores, todos, o eran caditanos o estaban radicados en Cádiz, entonces, todo ese periodo de los vapores está más vinculado a Cádiz, aunque, lógicamente, la historia es la misma, de una orilla a otra, y el último periodo, el penúltimo de la saga de los Adrianos, pues, vinculado al puerto porque la familia Pepe del Vapor, su familia de los Fernández de San Juan, estuvieron radicados en el puerto. Bueno, tenemos, decíamos, ¿no?, Anabel, Enrique, de que Adriano fue una saga de tres barcos. Tenemos imágenes que nos ha facilitado. Decía que un barco, el vaporcito del puerto, que ha sido glosado por poetas y por coplas inmortales de nuestro carnaval. El barco, el poerto del puerto, el detector muere de Ray, y lo que sigue ese barquito, tiene una garrada eficita, y hasta que a su viaje ha descrito, la cerebrera de Tijuana, los barcos de vela, como palomitas cruzan por su vela, los grandes mercantes, suenan la sirena, va al reloj para atrás, Bueno, estamos viendo imágenes de los adrianos, Enrique. Estamos viendo ahora el fundador de la saga de los adrianos, Antonio Fernández Fernández, el adriano, el que apodaban el adriano, un gallego, que de chico se buscó la vida, estamos viendo ahora cuando se votó el adriano segundo, el del vaporcito del puerto de Paco Alba, que aquí lo vemos también. Ese es el adriano segundo, al que dedica en 1960 a los hombres del mar esa comparsa de Paco Alba, esta copla inmortal. Aquí lo vemos a Pepe del Vapor con José Rodríguez el Sopa y los hombres del mar cantando en el 65 el inmortal pasodoble de Paco Alba, que siempre dijo Paco Alba que nunca se apuntó en el vapor. Ah, fíjate. Sí, sí, y me lo creo. Conocí a Pepe y sé que no... Que es verdad que nunca se apuntó. Es una genialidad más acentuar a Paco Alba, me parece. Este es el segundo, ¿no? El que hemos visto navegando. Bueno, este ya es el tercero, poco antes de Fenefer. ¿Podemos decir que el segundo es el más emblemático, el más bonito, el de más apogeo? Sí, fueron los mejores años, fueron los del segundo, ¿no? Hay que tener en cuenta, vimos antes una primera imagen del Adriano I, que se construyó en 1927 en la Ría Gallega, por el nombre este de Antonio Fernández. Antonio Fernández de la Adriana, lo hemos visto antes ahí diseñando la fotografía. Eso es. Se dedicó entonces a hacer viajes de pasajeros en la Ría de Ferrol, entre Ferrol y La Coruña. En el 29, el año 29, cuando se celebró en Sevilla la exposición iberoamericana, fue el Adriano a Sevilla con su barco, ¿no? Pero ese barco estaba preparado para navegar por la Ría Gallega, tenía el fondo plano, ¿no? Entonces, no tenía ninguna línea marinera, ¿no? Entonces, cuando terminó la exposición iberoamericana, en el verano del 29, el último vapor explotó en el puerto. La caldera, se quedó sin agua la caldera y explotó en el muelle del vapor. Entonces, los que eran consignatarios del barco, se pusieron en contacto con este hombre, que había llevado el barco para hacer la ruta, mientras duraba la exposición iberoamericana, la ruta entre Sevilla y Sanlúcar. Entonces, se ofreció a hacerse cargo de la línea y así fue, y así fue como comenzó la historia del Adriano II. Pero, como decía Anabel, el II ya se construyó, lo construyó también el Antonio Fernández del Adriano en el año 32, a la bahía llegó en el 34, dos años después, pero ya pensando en la bahía de Cádiz. Entonces, las líneas tenían unas hechuras marineras muy bonitas, ¿no? Y sí, fue de los tres de la saga el más bonito y el que durante muchos años compartió viajes con el III y con el I también antes, pero especialmente el III se dedicaba al tráfico de pasajeros en sí y el II a dar paseos. 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 Más recreativos, ¿no? Ahí está, ¿no? Eran los tiempos fantásticos aquellos de aquellos carnavales, de los trofeos Carranza, ¿no? Pero sí, como decía Maribel, el más bonito con diferencia fue el Adriano II. Que si bien era un empresario con ganas de hacer una recreación de un barco, haría el II. Sí, si no, sin duda, ¿no? Vivimos ante una línea llegando... Digo un empresario porque, claro, para poner en marcha este proyecto, Enrique, tiene que ser una apuesta privada, porque vemos que es una pena que esté el barco ahí, que ya no se puede... Esa, claro, esa es la cuestión más espinosa, ¿no? Que como experto y una persona también con tanto arraigo creo que tiene opinión más que autorizada para decir que ese, como hemos oído, ese barco ya... No, 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 el barco, por supuesto, no tiene... No tiene suerte. Hoy si vemos el aspecto que tiene hoy el Adriano III en el varadero abandonado, que también está el varadero, tiene un aspecto de momi, está momificado. Momificado, por supuesto, el Adriano III es irrecuperable, ¿no? Quien vea la imagen actual no tiene... Pero de todos modos todo tiene un principio y un final, igual que desaparecieron los vapores que estuvieron desde medio del siglo XIX hasta 1929, la saga de los Adrianos estuvieron 84 años, pues lo queramos o no, esa historia terminó, continuó como continúa hoy con el servicio estupendo que prestan los catamaranes, entonces la historia sigue. Sin embargo, para los nostálgicos, como hablábamos, empezamos esta charla hablando de la nostalgia, de los nostálgicos, para los nostálgicos, hombre, pues echamos de menos que a lo mejor haya alguien que tenga la suficiente fuerza, ganas y sobre todo recursos para que de repente el Adriano IV o el Adriano, sin ninguna... O otra historia, ¿no? Algo más recreativa, que un poco rememore ese vaporcito. Claro, es lo que le pasó en los últimos años, en la última década, desde que se implantó los catamaranes, que los adrianos, la empresa de los adrianos, los alimañes, no podían competir en precio y tal, con el precio del gasoil, no podían competir con los catamaranes, ¿no? Fueron la última década, justo cuando coincidió, cuando se le declaró BIC por la Junta de Andalucía, en 2001, unos días después de fallecer Pepe del Vapor, por cierto, la competencia era imposible, ¿no? Entonces, y con los catamaranes, los catamaranes, como os digo, que sabemos, está haciendo una función social espléndida, estupenda, pero ahí sí hay lugar para otro proyecto, no de un Adriano IV, sino de otra historia nueva, la historia sigue. Claro, estaría más enfocado no por competir con los catamaranes en el plano del transporte, sino más turístico, más para dar un paseo, más creativo, más cultural. Que a lo mejor recupere la historia de esos adrianos. Claro, dar paseo por nuestra maravillosa y mítica Bahía gaditana, a lo mejor acompañado de vídeos que recojan algún aspecto de nuestra maravillosa historia de la bahía, o la gastronomía. O la historia que tú cuentas en el libro, ¿no? Recordándolo. Eso te va a decir. Claro, una historia que está recuperada en este magnífico libro, con imágenes que también nos ha facilitado Enrique, que vamos a ver a continuación, de los que fueron los primeros barcos de pasaje allá por el siglo XV, ahí vemos, por ejemplo, algunas que arrancaron en el siglo XV, claro, no estos. Estos son ya barcos de vapor, vemos el humo. Claro, claro. La historia de los vapores comenzó en 1841 con el vapor Betis, que fue el primer vapor abanderado en España. Se ha construido en Sevilla. Barcos de vapor como, por ejemplo, los que surcaban los ríos de Mississippi, ¿no? Sí, sí, sí. Por los Estados Unidos. Sí, sí, claro. Hemos visto algunos con la... Estos ya son los faluchos. Ya el periodo anterior... Esto ya más... Eso es. Los faluchos se los cargaron la modernez de los vapores, ¿no? Porque iban a vela, iban a vela, o sea, no llevaban ningún tipo de tracción. Sí, sí, una vela latina con el palo inclinado, ¿no? Del tipo de... Este es el Betis o el Real Fernando, que llegó a la bahía. Este era lo que comentaba de la rueda. Este es el vapor Puerto Santa María atracado en el muelle vapor del puerto, a comienzos del XX. Aquí los paisanos saliendo también del puerto, en el vapor Puerto Santa María también. Durante muchos años... Os comento muy brevemente la evolución de los vapores. Después del Betis, que lo llevó la compañía Betis, que estuvo hasta 1843, a la vez que otro barco que decían el coreano. Después vinieron otros empresarios, Rafael La Serra, Pedro del Corral, Tomás Haines, el de la factoría de Puntales, Juan González Peredo... Y incorporaron cada uno sus propios vapores, ¿no? El veloz, el infante Don Enrique, el andaluz, el Nerea, el Hércule, el pensamiento, la jezira, el macepa... Hasta que en 1872 comenzó una etapa muy importante en la historia de los vapores, que fue cuando comenzó la historia, que se prolongó durante 57 años, de la familia Millán gaditana, o radicada en su origen en Cádiz. Primero que lo llevó Don Antonio Millán Carrasco y después sus hijos, los Millán Núñez, que desde 1872 hasta 1929, cuando se explotó el último vapor, el Cádiz, fueron eso, de más de medio siglo, 57 años, llevando esta labor social de comunicar ambas ciudades, ¿no? Fueron toda una enseña, muy especialmente ese tiempo de la familia Millán, que todavía siguen, hay sucesores en Cádiz, ¿no? En la ciudad de Cádiz que provienen de aquellos Millán, ¿no? Y, en fin, en ese libro, pues recojo, y tanto a la época de los faluchos como de los vapores, recojo muchísimos testimonios de los escritores, de los viajeros, que en sus libros recogieron los testimonios de su experiencia en cruzar de orilla a orilla, ya os digo, en faluchos, en vapores, sus testimonios, ¿no? De varias decenas de autores, ¿no? Desde Alejandro Dumas hasta Fernán Caballero, Pedro Antonio de la Larcón, Charles de Avilién, ¿Todos ellos? Fíjate, lo hablamos ahora... Decenas de ellos, ¿no? Recojo los testimonios de... Y, sin embargo, hablamos, por ejemplo, de Alejandro Dumas, que se montó en uno de esos vapores que iban de... Sí, 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 en el Infante Don Enrique, creo recordar, ¿no? Que cruzó nuestra bahía. Vino de Sevilla, de Sevilla por el Guadalquivir, y después cruzó también el puerto de Acádi, ¿no? Pero muchísimos más, ¿no? Desde el siglo... A mediados del XVI probablemente sea el primer testimonio que recojo de un tal, de un... de Monseñor Camilo Borghese, que un... que era un enviado del Papa que tenía que hacer unas gestiones en la corte de Felipe II, venía de Sanlúcar y pasó, cruzó del puerto a Cádiz, ¿no? En 1546, o por ahí más o menos, recordar la fecha exacta, pero con la curiosidad que al paso de unos años se convirtió en Papa, que fue el Papa Pablo V, ¿no? Pero... Que le pregunten a Galileo por él, ¿no? Fue el Papa que tanto le dio, ¿no? Le dio tanto a Galileo Galilei, ¿no? El famoso Ergo Simuave. Sí, pues cuando era... El pobre Simuave. Pues unos años antes, cuando era Camilo Borghese, hizo la travesía entre el puerto y Cádiz, ¿no? Es decir, que Pablo V, se puede decir que un Papa, se montó en un de estos barcos que fue nuestra vallada. En un barco del pasaje, en un falucho, sí, claro. ¿En un falucho? Sí, sí. ¿Qué historia? Yo es que lo estaba contando y me estaba imaginando ya como una serie de televisión o una película, porque es una pena, ¿verdad? Que con la historia que tenemos aquí en Cádiz no tengamos una mayor recreación, ya sea a través de medios audiovisuales, menos mal que están los escritores como tú, que nos regalan estas joyas, claro que sí. Porque además es un libro que está muy bien documentado y sobre todo las fotografías son espectaculares. Muy bien ilustrado, sí. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a sacar este libro, Enrique? Yo empecé a investigar sobre todo en el archivo municipal del puerto a fines de los 80. Me reconvertí de arqueólogo en historiador, digamos. Y desde fines de los 80, durante todos los años 90, aunque escribí otros libros y otras historias, pero me centré mucho en todo lo vinculado al Guadalete, a su paso por la ciudad y por el término municipal. Y esta era una de las historias también vinculadas, lógicamente, al Guadalete. Entonces, ya desde los años 90, durante todos los fines de los 80, todos los años 90, estuve recogiendo muchísima información. Lo que pasa es que estuve siempre en otros proyectos y la verdad es que no fue hasta el año pasado cuando se publicó el libro. Oye, una pregunta. El vapor siempre ha estado... O sea, el vapor, la línea entre el puerto y Cádiz desde el siglo XV siempre ha estado funcionando, por ejemplo, en tiempos de vorágine, durante la Guerra Civil. ¿Funcionaban esos barcos? Sí, sí, no se perdió. En la Guerra Civil lo que ocurrió es que lo requisaron los militares italianos, los fascistas italianos, que ocuparon la Bahía de Cádiz y tenían los barcos fonteados en la bahía y en el puerto, en frente del muelle del vapor, existía, ya no existe, un hotel, el Hotel Vista Alegre y lo requisaron para las tropas, para los oficiales de las tropas. Entonces, requisaron también el vapor y lo utilizaban para el transporte de las tropas estas italianas. Pero prácticamente nunca ha desaparecido desde que yo lo tengo estudiado, desde el último tercio del siglo XV, prácticamente el transporte siempre existió. Sí, sí, también existió. De hecho, generales que estaban en la bahía lo utilizaban con mucha frecuencia. Utilizaban los faluchos, los barcos del pasaje, lo utilizaban para venir. En el libro recojo testimonios de militares, de generales franceses o españoles de aquellos años que utilizaban. Ahí están los testimonios. Nunca se ha visto interrumpido. No, no, dicen que había un mercado negro entre Cádiz, que, bueno, permanecía, en este caso, indemne a las tropas napoleónicas y el puerto que estaba ocupado por los franceses. Y existía ese tráfico, dicen, ¿no?, de mercado negro. Claro, es que, como os dije antes, es que era la vía de comunicación que existía, el atajo. Claro, es que el arco que rodea la vía de Cádiz, no recuerdo nada, son 30 kilómetros o algo así, ¿no? No es lo mismo recorrer, dar la vuelta a Cádiz. Lo mismo cuando la vía puente, ¿no?, del año 69, ¿no?, el primer Carranza. Cruzaban en media hora, 40 minutos, estaba de un punto a otro en tierra firme o en Cádiz. Entonces, siempre, hasta mediados del siglo XX, la comunicación que empleaba todo el mundo era por vía marítima, ¿no?, del atajo. Bueno, nos hemos puesto un poco nostálgicos en septiembre, pero sobre todo alegres y contentos, porque quizá algún día volvamos a ver a uno de esos vapores surcando nuestra bahía. Nosotros hemos hecho un repaso con este, bueno, ayudados, apoyados en este magnífico libro cuyo autor nos ha visitado, hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, que es Enrique Pérez Fernández, del Puerto Cádiz. Y los barcos de pasaje en la bahía de Cádiz. Siglos XV, XXI. Recordemos, hace, en el año 2011, por esta fecha, después del 30 de agosto del hundimiento del vapor, bueno, pues se encontraba todavía bajo el mar, se reflotó, pero finalmente no ha podido ser recuperado. Nosotros hemos querido rendir homenaje, precisamente, con esta triste onomástica, esta triste fecha, ¿no?, en la que el vapor se hundió, a lo que todavía, afortunadamente, y al albur de los tiempos sigue presente, que es esa comunicación vía marítima entre el puerto de Santa María y Rota, por supuesto, y nuestra ciudad y Cádiz. Así que, Enrique, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a ti, como siempre. Oye, solo queda una preguntita. Tú ahora has cogido el vapor alguna que otra vez, ¿no? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Estudiante, fuiste estudiante en la UCA. Sí, claro, claro. Estuve viviendo cuatro años en Cádiz, ¿no?, en Cádiz de las Zapatas, y muchas veces, como siempre estuve vinculado, tenía casos también en el puerto, pues muchas veces cogí, por supuesto, y hasta muy poco antes de... muy poco antes, unos días antes fue la última vez que cogí, ¿no?, después de... antes de aquella ciega tarde. Pero, bueno, la historia sigue. Ahí están los catamaranes y esperemos que algún día, cuanto antes mejor algún empresario tenga las ganas de enfrentarse a un proyecto nuevo y que la historia siga, ¿no?, después de estos 500 años. Un proyecto que tendría mucho éxito, ¿eh? Yo creo que sí. Bien gestionado, ¿verdad? Yo creo que podría ser una empresa muy rentable. Pero... En fin, falta eso, ¿no?, que alguien se atreva. Algún hombre o alguna mujer que tenga recursos, ganas y, sobre todo, esa vocación y ese amor, como se le ha tenido a ese vapor, que ha sido glosado, cantado, coplas inmortales, ha sido no solo este vapor, sino otros barcos del pasaje, como bien nos ha contado Enrique. Bueno, pues han navegado la bahía a bordo de estos faluchos, vapores, y después, Adriano, grandes autores, escritores y personalidades de la cultura. Lo dicho, gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues seguimos, ¿no, Anabel?, que tenemos ahora más información, en este caso, de servicio público. Pues sí, vamos a hablar de esa vuelta al cole, qué debemos tener en cuenta, qué errores no podemos cometer. Vamos a hablar con el representante de Facua y otros asuntos, como la huelga de Ryanair, cómo afectó a las personas que, bueno, pues tenían un viaje preparado. Y también otros asuntos, ahora, después de publicidad. ¡Gracias!